te fuiste en jeff privado y ya te fuiste muy bueno y te llamamos a lo de la patrulla espiritual ya vine cuando te dejaron venir y por qué te dejaron venir si todavía no estás rehabilitado ya ya estás rehabilitado porque seguro seguro pero porque fuiste a dubai por eso de ellos es el dorado porque te vamos a becar aquí en tostibazos te gustaría una beca a la clínica de rehabilitación de todos los tibazos los tibazos de la fama internacional es una fama internacional por supuesto los mejores tostilocos churro locos a un comercial aquí los tostilocos churro locos y luego unos camarones preparados a su gusto en la botanita en la botanita con un 6 de tecate no la jajaja 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 de vez en cuando ponte alivianete muerde alivianete ya porque esta canija la cosa eh ya se no te tenemos que buscar a la familia aquí hay que buscarte a la familia porque esta canija eh no 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 vas a estar solo no 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 como todo el tiempo no pues si sigues en la situación esta todo el tiempo vas a andar aquí necesitas buscar a la familia ¿dónde esta tu familia? ¿en Lomas Taurinas? ¿no? no están al otro lado están todos en todos viajan ¿sí viajan por allá? si mis hermanas también viajan hacia si allá está ¿te vamos a buscar la familia morata? no viajan los países ¿sí? Perú allá por anda por las pirámides de todas las ay muelas antigüedades ¿de Chichinichá o qué? ajá pirámide de Chichinichá de Cuahuacán ¿cómo se llama? el 20 ajá el 20 de 20 dólares al reverso están las pirámides el 20 ajá Benito Cuárez allá donde llevas tú y les gusta viajar les gusta viajar hacia hacia los estados unidos ajá artesanías ajá muelas y ya ves que el 20 de dólares al reverso está el ojo está una pirámide también oye y el de la casa de los famosos ¿a quién ibas tú? ya se acabó ya se acabó ya ya terminó el tip el tip-top ¿cómo le va? ganó mayito o mayito el del gallinazo ah ya ves que no andas muy errado no, ¿verdad? no, ¿verdad? no, ¿verdad? no, ¿verdad? yo me he dado cuenta de algo como era yo me he dado cuenta yo me he dado cuenta que tú tienes muy buena memoria a pesar de la situación en la que tú andas que es muy buena memoria que no se te olvida nada ¿verdad? la neta, ¿verdad? no, en serio te lo estoy diciendo buena onda que esa memoria que tú tienes es la que te ha sabido salir adelante y no y no unirte más de lo que ya estás te acuerdas de tus cosas de tus vivencias de todo te acuerdas fíjate tienes noción a pesar de la situación en la que andas te estoy diciendo buena onda amuela te estoy diciendo buena onda ¿vale? saludos pues mira saludos a todos allá por Hawái Dubái vas a ir a Hawái sí a ver cuándo vamos a Hawái ahí para ponernos el ¿cómo se llama? los collares de flores no? ajala y luego a comer una pizza una pizza hawaiana aloha 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 ay si sabes esto ay shhh me respeto en eso oye cambie esa moneda no? ¿por cuánto es? es una cora por eso mira pero yo no le agarro esta cora te voy a hacer paro es una, es cora nueva dale pues échame la pa'ca mueva tú lo sabes y no ves pues ya, miraba todo lo que cae en mis campos lo, 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 lo... ya ándale pues mándale saludos a todas las people saludos a toda la gente que está conectada en el facebook o redes sociales de aquí de Tostibazos soy un pasajero de estos gimnasios ándale muera ahhh